Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar cuál ha sido mi experiencia yendo al foniatra. Así que, si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Desde el primer año que yo empecé a dar clases en secundaria, en la universidad la verdad es que no me pasaba. Quizás no es lo mismo. ¿Esto qué es? Vale, perdón. Ahora sí está el marco bien puesto. Bueno, contaba que desde que empecé a dar clases en secundaria, todas las semanas, todos los viernes yo acababa con un dolor de garganta tremendísimo. Y al final, todas las semanas, además en aquel tiempo nadaba bastante, si tenía la garganta ya fastidiada, de dolor de garganta y tal, de irritación de haberla forzado durante la semana, y iba a nadar, muerta. Desarrollaba un resfriado, me pasaba una semana resfriada, con la manterita de todo el tiempo, y por tanto, como que se complicaba, se hacía una bola, ¿no? El dolor de garganta. Y luego también se juntó que, claro, la primera vez que trabajaba en un instituto, entonces era como cuando llegas a la guardería de niño y te juntas con los gérmenes de todo el mundo y te pasas en el primer año de guardería siempre resfriado. Pues a mí me ha pasado lo mismo. Me dijeron, no te preocupes, eso te inmunizas. Y sí es cierto que empecé a resfriarme ya menos en los años posteriores, pero llegó el COVID. Y claro, ya con la mascarilla, apaga y vámonos. Pero los dolores de garganta sí se mantenían. Quizá no me resfriaba tanto. Tampoco estaba yendo a nadar, porque con el COVID no era posible. Pero los dolores de garganta sí. Y mi madre, que también era maestra, pero ella era de infantil. Las de infantil sufren más, porque, claro, están todo el día cantando con los niños, cuentan cuentos, modulan mucho más la voz. Y, de hecho, en el congreso de Enseñate, estaba Ana de Capitana y dio la ponencia y estaba súper afónica. Y contó que ella también había empezado a ir a foniatra, porque en efecto se le estaba fastidiando la voz de los cuentacuentos y de todo. Entonces, mi madre, que era maestra, estaba igual de cascada. De hecho, ella usaba un micro de estos que te pones en la cintura y con su pinganillo así. Y en el pueblo de los niños la llamaban la maestra karaoke. El caso era su mote. Mi mote, por cierto, es sustainable. S sustainable teacher. Así que, bueno, vale. Y el caso es que ella ya cuando se dio cuenta de su afonía era demasiado tarde. Bueno, vale. Ella también fue al foniatra. Pero le han quedado como una serie de secuelas. Vale. Tiene, bueno, la lingitis o faringitis crónica. Tiene problemas también nasales crónicos. Y es lo que es. Y esos problemas le hacen no poder tener una vida normal. A veces, por ejemplo, si va a un bar en el que el ambiente esté muy cargado o una terraza de un bar donde estén fumando o el centro de una ciudad que esté muy contaminado de humos de los coches, ella empieza a toser y ya arranca como la irritación y esa alergia y esa rinitis y la lingitis crónica y es muerte. Y no puede estar ahí mucho tiempo o se lo va a pasar tosiendo y no lo pasa bien. Y el caso es que yo este año ya por noviembre estaba otra vez ya mal resfriada y claro, también encima nos hemos quitado las mascarillas y como que ha vuelto un poco esa falta de inmunidad que habíamos ido adquiriendo con el tiempo que eso le ha pasado a todo el mundo este año que todo el mundo, como que se ha resfriado más de lo normal y porque claro, después de 2-3 años con mascarilla es lo que es. Entonces un día me pasó que entré a un restaurante hindú y la verdad es que estaba bastante cargado del ambiente y empecé a toser así como con una punzada en la garganta y fue como madre mía y unas toses que se empezaba a tener como así irritativas en diferentes momentos y es que me recordaban a las reacciones y a las toses de mi madre y fue como madre mía o sea, es que este paso acabo igual porque tengo otros problemas de salud que mi madre me ha dejado aquí en herencia gracias mamá y digo, o sea, soy muy parecida a mi madre ¿vale? fisiológicamente y fisionómicamente soy parecida entonces pues como bueno y entonces ella se lo conté y me dijo niña tienes que ir al otorrino que te mande al al foniatra y esa fue la razón por la que yo decidí ir porque ahora yo esperaba que todavía tuviera remedio y lo tiene afortunadamente lo está teniendo y entonces ¿cómo hice yo para ir? pues yo soy afortunadamente y soy consciente de ello y doy gracias a la vida todos los días por ello soy una privilegiada soy funcionaria en España los funcionarios del estado tenemos la mutua de funcionarios del estado y nos dan a elegir entre sanidad pública y sanidad privada no es que haya una mejor y peor ambas están saturadas pero la pública está más saturada y no es tan fácil poder acceder a los especialistas y mucho menos a sesiones de foniatría gratuitas que son las que me han dado a mí o sea yo fui a mi médico privado yo cojo levanto el teléfono y digo hola el otorrino quiero cita el otorrino el laringólogo quiero cita y voy en la seguridad social tienes que ir al de cabecera a convencerle de que te derive a un especialista esperar un año y medio traer hueso de unicornio sangre de dragón y a lo mejor te dejan ver al especialista y entonces si a él le regalas un riñón y medio ojo y no sé qué más de sapo del paraíso pues a lo mejor te da sesiones de foniatría y después esperas seis meses en la travesía del desierto y llegarás al foniatra ¿no? y en cambio yo llegué a esperé dos semanas al otorrino y me dijeron toma 20 sesiones de foniatría aquí tienes el volante siempre existe la opción de hacerlo por privado no sé cuánto cuesta la verdad me imagino que como una sesión de psicólogo cosas de estas y a veces pues si no tenéis la opción de estáis ya muy mal de la garganta sois profes que al final es nuestra herramienta de voz de trabajo la voz y ya estáis muy mal y os habéis identificado con lo que os he ido contando de dolor de garganta todos los viernes afonía todos los viernes incluso ya toses y reacciones así más fuertes en ambientes cargados pues y no tenéis la opción de estos caminos o bien vía pública o bien vía privada para conseguir sesiones de funiatría incluidas en tu seguro médico porque están incluidas en mi seguro médico esas sesiones pues a lo mejor os merece la pena pagarlos aunque sean menos pero que os den una serie de consejos y es para poder trabajar que es por eso tengo aquí esto ahora que os voy a enseñar no sé una vez la mujer de un primo mío dijo que son médicos dijo muchas veces aseguramos el coche a todo riesgo pero nuestra salud por no pagar un seguro privado o un psicólogo o en este caso un foniatra con nuestra salud somos negligentes pagamos más dinero por un seguro a todo riesgo o por la póliza anual de un seguro a todo riesgo que por una póliza anual de un seguro de salud y la verdad es que esa clase de mi marco fue como en leche es que nos preocupamos más de nuestro coche que de nuestro cuerpo y te va a dar igual tener el coche bonito o feo o protegido si tú estás mal y estás enferma entonces la verdad es que bueno es una reflexión que aquí os dejo vale me siento agradecida por tener ese privilegio y que si no a lo mejor podéis plantearos las sesiones privadas el caso es que bueno a mí me dieron 20 sesiones en total porque cuando fui al otorrino me hizo una rinoscopia y tenía ya dos micronódulos en las cuerdas vocales que eran los que me estaban provocando esos dolores irritaciones y disfonías los fines de semana o afonías y el caso es que me mando las 20 sesiones busqué un foniatra que me viniera bien cerca de casa y que estuviera incluido las sesiones gratis porque no todos los foniatras te permiten sesiones gratis de mi madre vale y encontré uno que se llama clínica o policlínica porque tiene más cosas acacias en Azuqueca de Náres y bueno pues he ido allí mi foniatra era así una chica maravillosa se llamaba Carolina era además congenio muy bien con ella o eso sentí yo porque está haciendo el máster de profesorado para ser orientadora ella tiene psicología y foniatría hechas y bueno logopedia es la especialidad y y la verdad es que me ha sido siempre muy profesional siempre además no sé charlábamos de pues joder pues mira hoy en el instituto no sé qué pues hoy he hecho porque estaba en las prácticas y me contaba pues hoy he hecho tal y cual y además cayó en un ceipso y eso está muy bien porque ves las funciones de orientación de primaria y de secundaria y bueno charlábamos sobre el tema y el caso es que además yo estudié varios años música varios años es hasta primero de bachillerato segundo de bachillerato desde que era niña y pues en los ejercicios cantados y tal pues se me daban mejor que a lo mejor a otros de sus pacientes y luego también llevo muchos años haciendo yoga pilates y propresivos y todas estas cosas entonces también tengo mucha como control de la respiración abdominal para los ejercicios luego en la vida real pero esa es otra historia el caso es que pudimos avanzar mucho en los ejercicios lo cual para mí está muy bien porque me ha permitido me ha dado más herramientas para poder afrontar mis problemas de la gata debo deciros que desde que voy al foniatra bueno ya he terminado las sesiones no he vuelto al otorrino porque estamos en final de curso con evaluaciones y todos los rollos y matriculación y todas las cosas que se impone para una jefe de estudios pero es que encima me ha tocado ser tribunal de oposiciones y la vida no me da iré al foniatra probablemente en septiembre vale y ya está porque bueno yo estoy mejor y ya lo que quiero saber es porque el foniatra me dijo que los micronódulos que tenía sí que eran reversibles así que vamos a ver qué pasa en septiembre el caso es que hacíamos como principalmente cuatro tipos de ejercicios que yo no os voy a contar porque no soy foniatra solo quiero saber que veáis qué tipo de cosas hacíamos mi madre un día fue una sesión conmigo porque coincidió que estaba aquí en Madrid porque era su cumple y yo no podía bajar le dije 20 y lo celebramos aquí y me la llevé al foniatra porque además como ya he ido muchas veces pues tenía como la curiosidad de ver cómo era ahora porque las cosas las técnicas evolucionan y tal y el caso es que eran primero sobre todo ejercicios de relajación de la musculatura del cuello y por tanto de la garganta vale de doblar el cuello así ejercicios para relajar también el paladar esos los hago todas las noches me sirven muchísimo luego ejercicios de respiración para trabajar la respiración nasal bucal o sea nasal y la respiración bucal y la respiración y la respiración abdominal y no la respiración alta del pecho porque una de las cosas que a mí me cuesta mucho hacer porque es un hábito malo lo estoy intentando cambiar es cuando doy clase y estoy hablando respirar desde el estómago o sea desde el abdomen no desde el pecho alto vale y entonces también hacemos ejercicios de respiración luego hacíamos ejercicios de impostación de la voz para eso para aprender para interiorizar que la voz no sale de aquí arriba que la voz sale de aquí abajo y de hecho cuando estoy dando clase llevo un rato hablando y me doy cuenta de que no estoy hablando con el abdomen claro que para ellos es más fácil estar de pie pero en clase yo no sé sentarme yo no sé si vosotros profesores sentáis pero yo no valgo para estar sentada yo estoy de rato ahora voy ahora vengo ahora me muevo ahora ayudo no sé qué no me siento en clase a no ser que estén trabajando los niños en grupo individualmente y yo no esté explicando o no esté haciendo ejercicios con ellos el caso que y ahí no estoy hablando el caso es que bueno ahora me esfuerzo por hacer la respiración abdominal pero es más fácil de pie vale y luego los últimos ejercicios son estos ejercicios de aquí con esta botella y este tubito que esto es maravilloso vale esto es lo que más 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 me ayuda o sea esto es si hay alguna noche que estoy cansada y no quiero hacer todos los ejercicios esto no falla entonces la cosa es que tienes que tener la botella más o menos así como por la mitad de agua voy a ver un poco porque hice anoche me ha llevado un poco lleno de más metes el tubito como en la mitad y hay que hacer ejercicios que te soplan haciendo ruido de la U así y entonces bueno pues ya el fornillo te enseña que el agua no puede subir luego por el tubito cuando respiras porque tienes que respirar por la nariz y no por la boca que no pueden salir tantas burbujas como que tienes que controlar la cantidad de respiración y luego no es soplar así solo sino que es con patrones diferentes tipos de patrones y el caso es que eso me encanta porque es lo que más me relaja la garganta el tubito entonces bueno después ya cada día de la sesión pues me iba dando como más ejercicios en incremento de la dificultad al principio eran las típicas vocalizaciones con la M vale y con mi negabilidad las típicas vocalizaciones con la M y combinaciones de vocales vale jugando cada vez con combinaciones de vocales más largas y luego ya con música vale con escalas musicales palabras completas frases completas además jugando con exclamativas interrogativas con las frases completas con solo las vocales para vocalizar y arquear más y luego también por supuesto ya frases completas textos completos y por último también pues el último día me dio una serie de recomendaciones para tener en cuenta como no beber bebidas muy frías no beber bebidas muy calientes evitar los ambientes cargados no hablar en ambientes fríos todos estos rollos ¿no? entonces al final lo que hacen es que te dan una serie de herramientas para evitar que tu problema continúe detenerlo y si es posible por ejemplo en mi caso que lo he cogido aparentemente pronto mejorarlo y si ya no es reversibles los nódulos que tienes hombres siempre se puede operar con el tiempo pero que tu estado de tu garganta de tu voz que es tu herramienta de trabajo sea lo mejor posible entonces debo deciros que desde que hago estos ejercicios no he vuelto a tener dolor de garganta ni un solo viernes esto sí esto es obligatorio es un hábito más que he tenido que adquirir mi botellita mi tubito no hago todos los ejercicios todas las noches todas las noches hago los de relajación los de respiración y los de tubito y uno de lo que sea uno de palabras uno de escalas uno de frases dependiendo de la noche como yo me amine y si solo puedo hacer algo relajación y tubito ese es el más ¿vale? el mínimo y bueno ya os contaré en el futuro si os contaré en una story si se me fueron los nódulos los micronódulos o no yo espero que sí porque no he vuelto a tener dolor de garganta ni un solo viernes afonía ni disfonía ningún solo viernes y si me he resfriado pero me he resfriado un par de veces en todo el invierno que es como algo normal pero no era resfriado tras resfriado semana tras semana recayendo recayendo porque todo me empezaba como en la garganta entonces la verdad es que estoy muy contenta lo único que hago es el hábito de mantenerlo y no perderlo y nada que si estáis en la misma situación si os habéis sentido identificados o identificadas con lo de esos dolores de garganta de todos los viernes esas ronqueras de todos los viernes esas toses cuando entras ya a sitios cargados no es normal aunque esté normalizado que los profesores estemos afónicos o que estemos roncos no es normal entonces os animo a que si tenéis la suerte que tengo yo o si podéis permitiroslo vayáis a un foniatra y pues le pidáis ayuda bueno primero al otorrino que el otorrino os derive el foniatra y que os dé consejos y herramientas para poder mejorar porque al final sin voz lo vais a pasar mal y si te puedes poner un micrófono como mi madre pero ya es como un elemento más como disruptor para la clase y luego que como me está empezando a pasar a mí te afecta a tu vida personal social porque ya no puedes salir a todos los sitios ya no puedes ir a todas las terrazas porque al final empiezas a toser la gente te ve agobiada y tú estás agobiada y no es agradable así que os animo a que vayáis al foniatra porque no todo el mundo tiene que ir pero al final no sé igual que los futbolistas profesionales y los deportistas los atletas profesionales van siempre al fisio al principio al final hay un fisio para ellos porque su herramienta de trabajo es su cuerpo como atletas para nosotros nuestra herramienta de trabajo es la garganta entonces necesitamos el fisio de la garganta todos los días que es el foniatra y nada más cualquier duda cualquier cosa que queráis comentar de pues yo he tenido esta experiencia con el foniatra o yo hago estos ejercicios tengo una duda de cómo has conseguido esto lo que sea lo dejáis en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!